Toma, toma mi corazón y guarda en el tuyo Cúbrelo de la sabiduría en orgullo Cuídalo cuanto puedas de tener viviente A veces quisiera saber si tú me amas igual Ven y que te parece mal para borrar ese dolor A veces me lloras quisieran arrancar tu dolor Corrándolo con el amor que siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería de mi existir Gracias, mi amor